dos cosas de las que de verdad yo me arrepiento mucho mucho muchísimo y espero que este vídeo os ayude a que no cometáis esos errores porque al final yo creo que esto de lo que va es de que los que hemos paseado por un camino construyamos un sendero para que los que lleguen puedan ir más rápido y los que pasen después de esos más rápido todavía y así y al final esto creo que es lo que nos hace avanzar en términos de especie y de sociedad entonces hoy os voy a contar dos grandes errores que yo cometí y la verdad siempre que me dicen pues eso de no si volvieses atrás qué harías comprar más bitcoin bueno sí obviamente no pero si la pregunta es en un plano un poquito más filosófico pues os diría que hombre que una de las cosas que harían o la primera sería intentarnos recorrer todo este camino hasta esta época en la que es verdad que me acompañáis mucha gente y que no sabéis cuánto lo agradezco no sabéis lo que la terapia que significa para mí como como alivio presión como me siento en armonía me siento muy a gusto de verdad puede que esté quedando un poco ñoño el mensaje pero me la suda gracias a pues a toda la comunidad que hemos creado no una comunidad además con buenos valores sé que soy una persona a veces bastante inflexible muy muy exigente no pero no soy más exigente con vosotros de lo que lo soy conmigo mismo por lo tanto lo considero justo vale pero hubo un tiempo en el que me emperré en hacer las cosas totalmente solo y gente de verdad si tenéis un rato escuchad este vídeo de principio a fin porque os puede literalmente cambiar la vida yo lo que experimentado en estos últimos años yendo acompañado de gente maravillosa mis socios personas que conocéis personas que no conocéis toda la comunidad historias que se cuentan en público historias que también me cuentan en privado clientes de mi rama más como consultor es que es como decirlo no tiene precio no tiene precio el que mi día a día esté compuesto de y se enriquezca de todas esas historias de otras personas de todos sus problemas que acuden a lo mejor a mí para que les eche un cable pero que ellos también muchas veces sin saberlo me ayudan a mí un montón me ayudan más de lo que se pueden imaginar y esto es una cosa que yo durante mucho tiempo obvié obvié por ser un ignorante por ser un estúpido por ser una persona con un ego demasiado grande como para no darse cuenta de que es mejor hacer las cosas acompañado que tratar de hacerlas solo que al final cuando te salen las cosas bien todas esas sensaciones que algunos seguro compartís ahora de se van a enterar van a saber quién soy yo les voy a decir esto les voy a decir lo otro veréis cómo se desvanecen y si no se desvanecen es porque no habéis crecido lo suficiente ya os lo digo yo al final vas a ver incluso con cierta ternura a todos aquellos que no te apoyaron porque entenderás que no toda la gente tiene la misma visión y la misma óptica sobre las cosas que tú por lo tanto exigirle que lo piensen de la misma manera que tú es estúpido sí o no o sea gente pensadlo por un momento que tenemos que exigirle a una persona que no nos conoce de nada que no tiene ni idea no tiene el mismo background que nosotros bueno es verdad que en algunos casos nos puede conocer no pero que no conoce todo lo que hay dentro de nosotros que vea las cosas de la misma manera no tiene ningún sentido ya os lo digo yo que no y como decía antes os daréis cuenta con el tiempo os daréis cuenta de qué cada persona es un universo en sí misma piénsalo ahora mismo este vídeo lo van a ver miles de personas esas miles de personas tienen sus vidas sus familias sus miedos sus anhelos millones de cosas hay un universo en cada una de esas personas nos parece estúpido exigir a todas esas personas que vean las cosas con el mismo cristal que las vemos nosotros no tiene ningún sentido lo que pasa es que es nuestro ego y nuestro orgullo el que habla cuando no eres nadie pero crees que eres alguien quieres que todo el mundo te diga que eres ese alguien que aún no eres y realmente lo que tienes que hacer es trabajar trabajar tan 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 duro que sin tú esperar que te digan nada que lo digan y si amigos sé que esto va muy en contra sé que esto puede ser otra de mis patadas en los huevos a muchos de vosotros y que digáis joder carlos encima de lo duro que es todo esto y de lo que me estoy esforzando me dices que encima soy un niñato y que me creo que tengo mucho más de lo que tengo efectivamente lo has pillado porque eres un tío listo verdad es exactamente lo que te estoy tratando de decir que esto es mucho más duro de lo que tú te imaginas pero que si pasas por todo eso la gloria será tuya amigo mío y habrá un día en el que puedas hablar en los mismos términos que hablo yo con mucha gente pero te puedo asegurar que lo que no vas a querer es hablar en términos de rencor con nadie todo lo contrario sabéis que es lo que me alegra muchísimo cuando veo a alguien que a lo mejor en su momento no me apoyó y me felicita por lo que estoy haciendo porque pienso oye al final sí que lo debo haber hecho bien porque he conseguido que esa persona por sí sola y mi trabajo hayan confluido y se hayan dado cuenta de que es algo que agrega voy a mirar qué bonito un corzo ahí guau chavales esto es una maravilla de la naturaleza adiós amigo corre libre qué bueno hay amigos míos cuesta llegar hasta aquí pero os aseguro que merece la pena vamos con el segundo punto el segundo punto no es menos importante que este y es uno más metódico estoy que estoy seguro que es uno que os va a gustar más en el fondo no va a ser tanta chapa vale pero no es ni más ni menos que la organización sé que veis estos vídeos de una manera pues motivadora que os permite pues muchos me habéis dicho no me lo pongo mientras yo también estoy dando un paseo mientras hago cosas y estáis como acompañados oye por cierto los que hayáis llegado hasta este punto del vídeo muy importante esto escribidme si os gustaría que los vídeos fueran más largos vale no una barbaridad pero sí que la media fueran unos 15 minutos o algo así porque puedo añadir más cosas en los temas y hacerlos más largos lo que pasa es que yo pensaba que a lo mejor más de 10 minutos era un poco chapa pero si de verdad os entretiene y os ayuda decídmelo que yo eso lo lo valoro y lo y lo estudiamos bueno me carga una arañita que me quería auditar el pie pero no ha podido ha sido más rápido yo vale organización y organización vaya temita eh vaya temita la organización a ver un segundo si aquí hay otro camino este lo tenemos que coger en algún momento igual de vuelta voy por allí a ver qué pasa la organización hemos hablado muchas veces pero hoy es hoy es día de reproches hoy es día de contaros de lo que me arrepiento y me arrepiento mucho de no haber sido más organizado y sé que muchos de vosotros habréis visto mis mis trello o trello notion y todas estas cosas y pensaréis no carlos pero si tú eres bastante organizado bueno soy digamos que de donde partía a donde llegué y donde estuve sí que fui bastante organizado pero podría haber sido mucho más vale también podría haber partido de menos o sea sé de de un punto en el que no estuviese tan tan atrás que esto también es cierto entonces con el tema de la organización lo que os digo es que si estáis empezando seáis muy metódicos vale siempre se puede ser más organizado de lo que ya se es no con esto no quiero decir que veáis infinitos tutoriales estáis probando plantillas constantemente etcétera sino que simplemente lo que tenéis que hacer es plantearos la organización como una parte de vuestro ser porque aquí es donde viene el insight interesante y por lo que habíais venido la organización tiene que ser parte de ti mismo o sea tienes que ser una persona que es metódica y organizada en todo porque así esto es como un hack si tú eres ese tipo de persona todo lo que hagas estará muy condicionado por por tu tipo de personalidad verdad mira os voy a poner otro ejemplo si tú eres una persona muy muy activa muy despierta y vas a un un resbalón y vas a un no sea un viaje pues que va a ocurrir que probablemente vas a ver más cosas de las que ve el promedio de personas no que bueno que vaguean un poco más que se quedan y tal y es simplemente por tu personalidad por tu estilo de ser si incorporáis como una parte de vuestra personalidad al a la organización lo que ocurrirá es que eso si no se permeará en todo 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 vuestro ser y todo lo que hagáis y lógicamente si estáis emprendiendo será como una cosa básica que siempre vais a tener entonces buscad lógicamente plantillas hace lo que queráis tengo muchos vídeos sobre organización productividad pero lo más importante esto es como con el ejercicio family lo más importante es que vosotros lo incluyáis como un rasgo de vuestra personalidad que todos vuestros hábitos estén condicionados por eso y al convertiros en ese tipo de persona pues no os arrepentiréis de no haber sido ese tipo de persona como yo no lo fui pero pues constantemente trate de luchar contra ella etcétera no es cuestión de luchar contra contra vuestra personalidad es simplemente una cuestión de cambiarla así que gente espero que os haya gustado mucho este este vídeo importante lo que he dicho de ponerlo en los comentarios que me interesa ver si podemos hacer un formato más amplio más largo y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo